muy buenos días amiguitas y amiguitos hoy estoy aquí de nuevo en su jardín feliz las lindas hermosuras de México para mostrarles esta hermosísima corona de Cristo es un color rojo muy hermoso también les voy a enseñar a fertilizarla para que esté florecida también quiero invitarlos a suscribirse a mi canal por favor también les quiero decir que estas plantas son de sol 100% sol entre más sol más flor también te invito a activar la campana notificaciones a compartir mis videos por favor con quien gustes puedes compartirlos como les dije si quieren tener flores en sus coronas de Cristo tienen que ponerlas donde haya mucho sol miren que hermoso ramo aquí traigo mi manita para ayudarme a señalarles las flores ya esta planta tiene semilla por eso ahí le puse una bolsa de tul le hago una bolsita para poder recolectar la semilla porque cuando ya está seca se abre y se tira no la alcanzan a recolectar miren que hermoso color es una planta chiquita y ya está con semillas es un rojo fuerte también te invito a darle like me gusta manita arriba si te gusta el contenido de mis videos miren como es la hoja es una hoja gruesa ancha un poquito larga cuando esta flor ya agarra bien el color tiene un color como tinto un rojo muy oscuro empieza con un color claro luego agarra un color rojo y luego se hace el color muy subido ya tengo una maceta pequeña ya tiene un esqueje y es una planta chiquita de esqueje es una tierra suelta está revuelta con arena la mitad arena y la mitad tierra negra esto es para que tenga un buen drenaje para que no se pudra la raíz ni el tallo miren como es la flor ahorita se ve una flor mediana porque es su primera floración cuando ya tiene la siguiente floración ya crece más la flor a veces así pasa con nuestras plantas o flores las tenemos de flor grande y en una floración nos dan la flor mediana otras veces la flor es mediana y con los minerales o nutrientes que le ponemos son los fertilizantes fertilizantes nos hacen la flor más grande y más colorida aquí tengo este fertilizante este abono que es un triple 17 ya se los he mostrado en otros videos dice que son fertilizantes especializados que obtengan mil flores y mil frutos con estos fertilizantes especializados dice la casa del hortelano triple 17 ahí se aprecia bien el nombre para si lo pueden comprar lo busquen ahorita les voy a enseñar cuanto fertilizante ponerle a esta maceta pequeña cuando nuestras plantas no quieren florecer tenemos que darle abono fertilizantes para flores esa cuchara está más grande vamos a darle un poquito menos siempre le pongo de una cuchara más pequeñita y como la planta es pequeña necesita poco fertilizante con una cuchara más chiquita este fertilizante tiene tres colores en rosita gris y blanco el blanco parece sal nosotros el gris y el rosa está granulado se le pone alrededor que no pegue en el tallo miren ahorita van a mirar como le hago le voy a poner como media cucharada porque está muy pequeña la maceta estos abonos se le pueden poner cada mes solo que sea una planta que no tiene nada de flor se le puede poner cada 15 días ahí alrededor va el fertilizante todo alrededor se le hace un canal se pone alrededor y enseguida se le da agua no le voy a poner nada más le estoy simulando como porque tiene poco que ya le puse por eso ya no le quiero poner porque puedo quemar la flor si se pasa de fertilizante se ponen las hojas amarillas y se cae la flor se quema la flor porque este fertilizante que parece sal es más agresivo puede quemar las flores si no tenemos cuidado o no sabemos qué cantidad ponerle o cada cuánto poner el fertilizante también quiero invitarlos a suscribirse o a visitar mi nuevo canal que se llama lindas aquí abajo en la descripción de cada video les voy a estar dejando unas letras azules las oprimes y automáticamente te lleva a mi nuevo canal espero que visites mi nuevo canal para que conozcas mis gallinas mis aves espero que te encante todo lo que les voy a estar mostrando en el otro canal también si tu planta no quiere dar esquejes ponle un fertilizante para follaje para plantas verdes así dicen en las bolsas de fertilizantes miren les estoy mostrando de nuevo la bolsa para que aprecien cómo se llama qué presentación tiene la bolsa para si lo quieren buscar o si lo pueden encontrar donde ustedes viven si no busquen algo otro fertilizante nada más que diga para flores con ese ya pueden alimentar sus plantas pues Dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto lo que lo que